les habla jorge londoño puntilla comediante mentiroso ganador de sábados felices para invitarlos este 14 de julio al teatro quirón ahí pegadito al parque de aranjuez 8 de la noche invita café quirón ahí pueden conseguir las boletas y los informes invita también café quirón y el parcero del popular número 8 los esperamos